Santo, ¿cómo estás? Santo Guiglio, nuestra panelista, psicóloga, especialista en todo lo que hace, como siempre decimos, una persona muy inteligente, muy carismática, que da gusto hablar con ella y aprender por sobre todas las cosas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo vivimos el viernes? Bien, bien. Bien, bien, a full. A full, pero bien. Viene a full toda la semana ha sido la cosa de los... ¿El fin de semana cómo viene? ¿Tranca? Tranqui. Descansamos, digamos, nos ponemos un poco acorde a la situación y descansamos, ¿no? Sí, sí, a este fin de sí. ¿Sí? Nada de salida, nada de nada. Va a estar frío. Y no sé, estamos viviendo así, tal vez que me animo y salgo. Capaz como que me da la loca y me doy un vueltón por ahí. Claro, tal vez que salgo. Bueno, vamos a presentar entonces a Us el tema muy lindo que traemos hoy con Antonella Guiglio a la mañana de Ciudad, que es la vejez, la vivencia de la sexualidad en la vejez. ¿Sí? La vivencia de la sexualidad en la vejez. Todo un tema, Anto, ¿eh? Todo un tema. Contame, a ver, ¿qué me podés contar de interesante como para ingresar en este tema? Primero, que sí me parece un tema súper interesante porque no se habla o se habla realmente muy poco. Incluso no solo a nivel más académico, quizás un poco más profesional, podríamos decirlo de alguna manera, porque los estudios también demuestran que si bien ha crecido el interés por indagar, sigue siendo poco, pero también a nivel popular o más en lo cotidiano tampoco es algo que se hable demasiado. No se habla demasiado, claro, es como otro tema más tabú, ¿cierto? Sí. Uno de los tantos temas tabú que tienen que ver con la sexualidad, en este caso, de nuestros adultos mayores. Exacto. Bueno, y si vamos a ir a dar un poco, ¿no?, de preguntas y de investigar y de ir profundizando este tema, ¿cómo podríamos pensar esta etapa de la vida que tiene que ver con la vejez? La vejez es un periodo que, según la Organización Mundial de la Salud, comienza entre los 60 y los 65 años aproximadamente. Está también muy marcada por el tema de la jubilación, como que va muy correlacionado con eso. Y es una etapa que se caracteriza principalmente porque hay muchos cambios que son, sobre todo, manifiestos. Pero también sabemos que, a nivel más biológico, de las células y todo lo que tiene que ver con nuestro organismo, empezamos a envejecer mucho antes. O sea, el envejecimiento empieza mucho antes. Solo que a partir de los 60, más o menos, aproximadamente, un poco más, un poco menos, es cuando se empiezan a manifestar estos cambios. Entonces, bueno, es una etapa donde se caracteriza porque todos estos cambios se empiezan a hacer más visibles. Ajá, perfecto. Claro, es como que de golpe, ¿no? Se va marcando esa etapa donde, bueno, obviamente, la persona... ¿Será porque también su calidad de vida, digamos, sus actividades o esos compromisos que a lo mejor lo tenían tan yendo y viniendo tanta actividad y de golpe ese cese en esas actividades, ¿tendrán algo que ver con marcar un poco más eso de quizás profundizar dentro de su propio ser hacia la sexualidad? Sí. Ese aquietamiento, digamos, ese silencio de golpe de venir de tantas actividades a ese pare, ¿no? Que es la jubilación, que es el tema de no tener a lo mejor el movimiento constante de la vida de siempre. ¿Puede a la persona a lo mejor estar más pacíficamente indagando sobre su sexualidad o cómo lo ve o cómo lo siente? Sí y no. O sea, va a depender mucho... Sí, depende de cada uno, ¿no? De cada persona. Pero la realidad también es que si la sexualidad ha tenido múltiples prejuicios o múltiples tabú a lo largo de la historia, como en otras oportunidades hemos hablado y hemos desarrollado, imagínate en la etapa de la adultez mayor, que por sí es un grupo etario del que fuera de la sexualidad, no solo haciendo como hincapié en esto, sino en general, no siempre se ha tenido en cuenta. Ahora también porque gracias a que hay un poco más de conocimiento, de investigaciones y de acceso a la salud y de profesionales que se capacitan en esto, se ha comenzado a hablar mucho más. Porque también hoy en día la gente vive más años. Vive más años, claro. Un tiempo atrás, nuestra vida, tal vez a los 65 ya estábamos como, ya éramos muy grandes y quizás mucha gente de esa edad ya vivía hasta los 65 años como mucho, porque no había toda la tecnología y todo el avance médico y de la salud que hay hoy. Totalmente. Hoy la vida se ha estirado mucho más a los 65 años. La verdad que estás como a la mitad, te faltan un montonazo de años por vivir. O a la gran mayoría, obvio que es muy particular, pero digo, hay muchas más posibilidades de que vivamos más años. Entonces también esto ha llevado a que cada vez este grupo etario sea más reconocido y esta etapa de la vida sea más estudiada, más tenida en cuenta. Entonces bueno, durante muchos años no se hablaba de esta etapa de la vida a la que todos vamos a llegar. Imagínate la sexualidad en esta etapa. Entonces también es como que para la persona que está en esa etapa, también le es difícil conectarse con su sexualidad. Perfecto. ¿Qué cambios se pueden producir si hablamos de cambios, no? Sí, en la etapa de la adultez mayor, de la vejez, se pueden dar muchos cambios. Principalmente, bueno, a nivel biológico, con todos estos carácteres físicos, tanto internos como los externos, que aparece la piel más arrugada, que aparece el pelo blanco y entre otros. Pero también por ahí pueden haber cambios a nivel de la salud, pueden aparecer ciertas enfermedades o pueden también aparecer una disminución en la audición o en la visión. A nivel también más cognitivo hay cambios, porque empieza a haber un cierto movimiento y un cambio en lo que tiene que ver capaz con su atención o con su concentración o con la memoria. También a nivel más afectivo o psicológico, todo esto de la dependencia, la motivación, el interés. Quizás para algunas actividades requieren un poco más de ayuda que antes. Y a nivel social hay múltiples cambios. Uno muy marcado es el tema de los vínculos que uno hace en el trabajo, que con la jubilación no necesariamente se pierden, pero sí se resignifican o empiezan a ser de otra manera. Aparecen nuevos vínculos, como la llegada, por ejemplo, de los nietos, o se agranda la familia. Entonces, bueno, hay múltiples cambios. Pero a mí algo también súper importante que me parece que hay que tener en cuenta y hay que resaltar es que si bien pueden haber pérdidas y pueden haber deterioros en esta etapa de la vida, también hay posibilidades de aprender cosas nuevas, porque no perdemos nuestra capacidad de aprender. Eso es algo que el ser humano tiene hasta el último momento. Excelente. Sí, lo hemos estado viendo incluso hace unos días en la tele, no sé si y en las noticias, ¿no? Con esto de personas que ya son muy grandes y que logran el objetivo, a lo mejor, de recibirse en alguna profesión. O sea, que como que no le vieron nunca el tope, ¿no? De decir, bueno, no, yo ya estoy grande. No, al contrario, hay personas que a esas edades cuando más empuje tienen. ¿Por qué? Porque ya se jubilaron, porque ya no tienen las mismas responsabilidades y les queda mucho tiempo. Entonces, hoy por hoy es hablar de distintas edades, es decir, de los 65 años hacia arriba a lo que se hablaba, de los 65 años hacia arriba en la década del 70 o 60. Exacto. Totalmente distinto. Está súper, súper comprobado por estudios y por un montón de cuestiones de que se puede aprender hasta el último momento y que se pueden adquirir nuevas habilidades, se pueden resignificar las habilidades que teníamos, aprender cosas nuevas, incorporar capacidades. Y esto es re importante de tener en cuenta. Porque hasta hace unos años atrás, o como bien decías, en otra, la década del 70, por ejemplo, tal vez se pensaba que, bueno, en la adultez ya no había tantas posibilidades de hacer cosas. Hoy hay muchos estudios que demuestran que sí, y no hace falta tampoco ir a unos estudios específicos, lo vemos todo el tiempo, de gente grande que se adapta a los cambios y aprende, por ejemplo, a usar la tecnología y manejar. Hay gente que maneja la tecnología muchísimo mejor que uno. O sea, yo hay cosas que no sé y que veo gente mucho más grande que quizás no creció con la tecnología, como tal vez sí crecí yo, y que la maneja súper bien porque tienen esta capacidad de aprender. Entonces está muy demostrado que esto es así. Y otros que no. O sea, por eso te digo, hay de todo. Hay de todo, como decíamos recién. O sea, que cada uno se adapta a cada persona. Pero eso es como en cada etapa de la vida. Sí, como en cada etapa de la vida. Hay niños que pueden hacer cosas y otras no. Hay adolescentes que lo mismo, adultos que somos más funcionales y somos más eficientes para ciertas actividades, y otras nos cuestan más y necesitamos de un otro que nos ayude. Porque es así, es la particularidad y la individualidad de cada ser humano, pero no tiene que ver en sí con la vejez como se creía antes. Claro, como se creía antes. O como mucha gente aún sigue creciendo. Y aparte que, como decíamos al comienzo, esto de que cambió la franja de mortalidad y que hoy por hoy una persona de 60, 65 años está prácticamente muy, muy, muy joven o se siente muy, muy bien para seguir que era distinto a lo de otras épocas. Y ahí te das cuenta cómo despertó, ¿no? También un poco todo lo que tiene que ver con los tiempos, la mentalidad, todos los avances que han ido dándose también para que la calidad de vida sea óptima, ¿no? Y podamos tener esas personas con estas mentalidades hoy por hoy. Exacto. Además, también esto que vos decías recién de la jubilación y del tiempo libre, también posibilita que cuando uno quizás está con el trabajo, si tenemos una familia, tenemos hijos, una casa y demás, por ahí se hace muy difícil el tiempo para las actividades que nos generan placer, que nos gustan, que nos divierten. Hay gente que, bueno, que sí se puede hacer más el tiempo y otras no, pero la realidad es que cuando llegamos a la etapa de la adultez mayor, hay mayor tiempo libre. Porque no está el trabajo tan presente. Algunas personas sí siguen trabajando, lo siguen haciendo por necesidad o por gusto. Eso también se ve mucho de gente grande que elige seguir trabajando o la verdad que hoy por situaciones específicas, económicas y demás, tienen que seguir trabajando, pero la mayoría tiene mayor tiempo libre. Entonces, eso también posibilita que el adulto mayor pueda descubrir actividades, capacidades, habilidades que le pueden gustar y que no sabía que le gustaban porque no había tenido tiempo de experimentarlas, o redescubrir y conectarse nuevamente con ciertas cosas que había tenido que dejar de lado por el tiempo. Pero para esto también es súper importante, no solo lo que el adulto quiera o desea hacer, que eso es una parte fundamental, pero también la motivación y el acompañamiento de un otro. Porque, como decíamos, al ser quizás una etapa que durante mucho tiempo no fue como tenía tan en cuenta, no se habló tanto, tampoco se le dieron las posibilidades para que sigan desarrollando todas estas cosas. Perfecto. Entonces, como sociedad y como personas que estamos y nos relacionamos o como profesionales de la salud, es re importante darles el lugar para que puedan desarrollar todo esto. Perfecto. Entonces, ¿influye la sociedad en la manera de vivir estos años? Y sí, está influyendo. Y aparte también hay muchos prejuicios que giran en torno a la vejez. Por ahí está esta idea de que el adulto mayor ya no va a poder aprender, de que ya no va a poder cambiar, que eso se escucha un montón, que ya es así, que durante muchos años fue así, que ya no va a cambiar. Que se lo encierra y bueno. Exacto. También se piensa que sus capacidades están súper limitadas, que son personas que dependen 100% de un otro, también se cree que tienen poca salud, o que sí o sí tienen que ser personas enfermas porque llegan a esta etapa de la vida. Sí, sí, sí. Y en realidad todo esto son mitos, son prejuicios, son cuestiones que se han ido creando a lo largo del tiempo por el desconocimiento principalmente, que también influyen un montón en cómo la persona transita esta etapa de la vida y estos años. ¿Por qué? Porque nosotros no es que escuchamos esto solo cuando somos adultos mayores, lo venimos escuchando a lo largo de toda nuestra historia, que cuando seamos viejos perdemos ciertas capacidades, que no vamos a poder hacer esto, que dependemos de un otro. Es algo que cotidianamente se suele escuchar. Entonces uno lo va interiorizando y cuando llega a esa etapa de la vida es el diálogo interno que generalmente se termina diciendo que no puedo, que no tengo capacidades, que tengo que depender de un otro, que cómo voy a hacer esto solo. Entonces todo eso también va generando sentimientos, creencias y emociones en el adulto mayor de mucha ansiedad, de mucha angustia, de también tristeza, de poca quizás motivación, porque terminan creyendo que realmente no van a poder. Entonces sí la influye. Cómo vemos a esta etapa de la vida y también creo mucho esto que se hace de realzar o de darle mucha importancia también a la juventud porque vemos, sin ir más lejos, a nivel, por ejemplo, de lo estético, de campañas quizás contra, o sea, cremas para las arrugas, esto teñir el pelo para que no se dan las canas, como que estamos todo el tiempo tratando de retrasar esos cambios que son propios de la vida. Que a ver, está perfecto si una persona quiere elegir, cuidar su imagen porque le hace feliz, porque le gusta, si quiere teñirse el pelo, si quiere usar una crema para las arrugas, si quiere hacerse una operación, está totalmente perfecto y eso va a ser dependiendo cada persona y la elección personal de cada uno. Pero como sociedad, sí está mucho esto de que la juventud es lo más importante, como ese mensaje un poco entre medio explícito, pero también bastante implícito en un montón de cosas que vamos realizando. Entonces también son mensajes que se transmiten de que hay que retrasar la llegada a la vejez. Si uno lo quiere retrasar o quiere hacer diferentes cambios, cosas por una cuestión propia de bienestar, está más que bien. Está buenísimo, claro. Está buenísimo. Todo lo que se haga desde el lado del deseo propio es totalmente aceptado y siempre que nos haga bien. Claro, y que te haga ser mejor. Exacto. Que a vos te sirva para verte mejor, para sentirte mejor. Eso está perfecto, pero sí está este mensaje por ahí social de que hay que retrasar la llegada. Entonces son todas cuestiones que cuando uno llega a esa etapa y las trae con uno y van a influir en cómo decidimos transitar esa etapa así, con mayor motivación o con menos, haciendo más cosas o haciendo menos cosas. Entonces es como que, bueno, influye mucho la mirada que tenemos. Totalmente. Bueno, y si nos vamos a ir de lleno ingresando en lo que es la sexualidad, ¿no? ¿Es verdad que no hay interés ni deseo sexual en la adultez mayor? Se creía durante mucho tiempo. Por suerte hoy hay muchos estudios, investigaciones y profesionales que pueden explicar que esto no es realmente así. Pero sí se creía que había una etapa donde el deseo se perdía. Claro, como que ya culminaba y ya pasabas a otra cosa. O sea, prácticamente no. Generalmente con la llegada de la menopausia o la andropausia en el hombre, se pensaba que el deseo desaparecía. Ahí está. Pero en realidad es súper importante entender que el deseo no es una cuestión únicamente biológica. no solo tiene que ver con lo fisiológico, con nuestro organismo y lo hormonal que influye, por supuesto, pero no es lo único. También está toda la parte emocional, está la parte psicológica y está la parte cultural que nos va a posibilitar o no vivenciar el deseo sexual y sentirlo. Entonces, en realidad, en la adultez mayor, como en cada etapa de la vida, el deseo puede estar presente y el interés por la sexualidad también. Porque además la sexualidad, como ya hemos podido explicar en otras oportunidades, pero siempre está bueno recordar, nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta nuestros últimos días. Está presente. Somos desde nuestro nacimiento seres y personas sexuadas. Y la sexualidad no tiene únicamente que ver con la penetración y el coito, como se ha creído durante mucho tiempo. Durante toda la vida. Que reducimos la sexualidad al acto sexual. Claro. Y principalmente a ese acto específico. La sexualidad tiene que ver con un montón de otras cosas. Con los besos, con las caricias, con el contacto físico con un otro, con el sentirnos atraídos por alguien, la atracción, con el erotismo, el placer, con una mirada, con una caricia, un masaje. Tiene que ver con las fantasías. Entonces, hay un montón de cuestiones que también hacen a la sexualidad. Entonces, no podemos, si limitamos solamente al acto del coito y podemos decir, bueno, tal vez no está presente o cuesta más o lo que fuese. Pero si ampliamos y hay un montón de otras cosas que hacen a la sexualidad y el adulto mayor no queda por fuera de todo esto. Si sigue siendo un ser humano que vive, que piensa y que siente. Totalmente. ¿Por qué quedaría por fuera de todo esto? Exacto. Está bien. Perfecto. Pero una pregunta, viste, que muchos hijos hoy por hoy se la hacen con respecto a sus papás, a lo mejor que ya están grandes, viste, o bueno, tienen esas incógnitas por ahí que no saben cuál es la respuesta o cómo puede actuar y bueno, está bueno también hacerles entender, ¿no? que siguen siendo seres humanos totalmente, no es que los dejamos a un costado porque se hicieron grandes, ¿no? Siguen siendo seres humanos, siguen sintiendo con las mismas intensidades y a lo mejor lo manifiestan diferente, pero lo siguen teniendo dentro, ¿no? Bueno, y otra de las últimas, una de las últimas preguntas, ¿se puede disfrutar de la vida sexual en la vejez? Se puede disfrutar, por supuesto, como en cada etapa de la vida, a mí me gusta siempre de aclarar de que, porque es una pregunta que me hacen mucho, por ejemplo, cuando tienen determinadas prácticas sexuales y me preguntan, ¿es normal que duela? Y yo siempre digo, ¿doler un acto sexual o una práctica o algo vinculado a la sexualidad, ¿doler? ¿puede doler? Sí, obvio, puede doler, pero ¿tiene que sí o sí doler? No, yo siempre me gusta decir la sexualidad tiene que ser con disfrute y con placer en cualquier etapa de nuestra vida. Si duele, hay que detenernos, a ver, ¿por qué duele? ¿por qué no duele? ¿o si genera angustia? ¿o si genera malestar? ¿o si nos está generando ansiedad? Hay que frenarse a preguntarse ¿por qué? Porque estamos muy acostumbrados a naturalizar esto dentro de la sexualidad. Vean, vean. Como que es natural, todo natural. por ahí hay una práctica que está más popularmente por ejemplo el sexo anal, se cree más que duele. Entonces está popularmente esta idea de que sí o sí te tiene que doler. Claro, como que es natural y no está bueno. ¿Por qué? ¿te puede doler? Sí, te puede doler porque es una zona que nos genera lubricación por sí misma y bueno, muchas cuestiones más del cuerpo en sí. que tenga que sí o sí doler como muchos hemos naturalizado o durante mucho tiempo se ha naturalizado y la verdad que no. Ahí está. la sexualidad es con disfrute y placer en cualquier etapa en la vejez también y hay algo muy importante que a mí me gusta hablar de esta etapa de que no hay que dejar de lado que los cambios están pero a ver cambios tenemos toda nuestra vida en todas nuestras etapas hay cambios y la vejez obviamente que también va a estar atravesada por cambios y con la sexualidad se ve en ciertas cuestiones que ya no son como cuando éramos más jóvenes para el hombre puede haber mayor dificultad no en todos pero puede suceder que en algunos haya dificultad para una erección o que la erección si se da demore menos tiempo o cueste un poco más o el periodo refractorio que es el periodo después de haber tenido una eyaculación para que vuelva de nuevo a comenzar una respuesta sexual en un joven van a ser menos segundos o minutos en el adulto mayor quizás sea más la mujer también va a tener ciertos cambios hormonales fisiológicos con la menopausia y con cuestiones propias del paso del tiempo que pueden hacer que hayan ciertos dolores o cierta sensibilidad en algunas zonas prácticas que antes tal vez uno podía hacer con total facilidad podríamos decir en la vejez por ahí al haber capaz una cierta lentitud en algunas actividades esto se complica pero a ver que hayan cambios no significa que la sexualidad esté imposibilitada quizás antes llegábamos por determinado camino a la sexualidad tal vez en el adultismo mayor tengamos que buscar nuevos caminos y hacer un recorrido que quizás sea más un poco más largo o quizás no o quizás más acompañado o con otras prácticas cada uno lo va a ir descubriendo pero lo que lo que cambia es el camino que elegimos transitar para llegar a esa respuesta sexual y a ese disfrute de la sexualidad no podemos pretender disfrutar la sexualidad en adultez mayor como la disfrutábamos a los 18 años en la adolescencia porque también todas nuestras experiencias de vida van influyendo en cómo pensamos la sexualidad en cómo vivimos ya tenemos otro conocimiento de nosotros totalmente lo que hay que buscar son los caminos distintos para llegar pero que se puede disfrutar se puede disfrutar y la sexualidad tiene que ser con disfrute y con placer si no sucede hay que preguntarnos qué pasa porque hay posibilidades y hay nuevos caminos para llegar a que sea con disfrute claro exacto y bueno y también el diálogo por todo por sobre todas las cosas o sea de estas personas que a lo mejor toda la vida vienen acompañándose y bueno llegan a esta etapa y bueno es un momento también de dialogarlo de charlarlo de hablarlo de buscarle la vuelta de ponerse de acuerdo de conciliar también en lo que tiene que ver con lo sexual si además también pensemos que si nosotros por ejemplo siendo yo considero que dentro de todo soy joven y atravesé mucho el cambio de perspectiva en un montón de cosas igual crecí con un montón de mitos y prejuicios totalmente imagínate una persona de 70 años claro a la que quizás nunca se le habló de sexualidad o se le habló realmente muy poco sí prácticamente nada y lo poco que se le habló generalmente estaba relacionado a la reproducción a tener hijos o hijas y principalmente dentro de un matrimonio claro entonces también hay que tener en cuenta y no hay que dejar de lado que vienen con esta creencia que se puede modificar que se puede modificar sí pero va a costar porque son creencias que están muy arraigadas claro muy difíciles de romper y también si tenemos estas creencias y también creemos como veníamos diciendo que la vejez se pierden las capacidades que hay poca salud tenemos también estos prejuicios en relación a esta etapa de la vida los unimos con todo esto que traemos de la sexualidad y la verdad que tal vez se hace bastante difícil tener la intención o las ganas de querer practicar la sexualidad pero eso no quiere decir que el deseo desaparezca por ahí el adulto te dice no la verdad que a mí no me interesa está bien puede que no te interese porque eso puede pasar en cualquier etapa de la vida la sexualidad es re importante pero no es lo único y hay gente a la que le llama mala atención y hay gente a la que no yéndonos específicamente al acto sexual con un otro hay gente que lo disfruta más hay gente que no hay gente que le llama mala atención y lo busca hay gente que no y eso es así en toda etapa de la vida y en la adultez también se puede ver de que hay gente que realmente no le interesa pero hay otras personas a las que sí les interesa y sí tienen este deseo pero les cuesta manifestarlo porque están rodeados de todos estos prejuicios tanto los prejuicios en torno a esta etapa de la vida la vejez propiamente dicha como a la sexualidad entonces también hay que darle espacio para que los adultos mayores puedan comenzar a dialogar de esto hay que hablar más también visibilizarlo para que también ellos se sientan más cómodos si tienen el deseo y las ganas de poder hacerlo como manifiesto totalmente y también pasa mucho en la adultez mayor de que o sea la posibilidad de intimidad también cambian porque quizás la pareja con la que yo venía compartiendo toda mi vida no está más o porque empiezan a haber otras cuestiones que también van afectando emocionalmente como empiezan quizás a fallecer personas que queremos nuestros seres queridos por ahí hay seres adultos mayores que viven con sus familiares o que tienen que vivir con sus hijos por diferentes motivos entonces la intimidad también de la pareja se pierde se va perdiendo la intimidad también va teniendo sus cambios y por eso también es importante que si queremos generar un encuentro haya mucha comunicación para que con el otro se pueda generar y también si no está la pareja de toda nuestra vida pero queremos seguir vivenciando nuestra sexualidad también entender de que se puede y de que podemos seguir vinculándonos y con otras personas y conocer otras personas porque tal vez antes se pensaba que si quedabas viudo o viuda a los 60 años ya no podías estar con nadie más como que ya estaba destinado a terminar su vida sola esa persona claro y en realidad hoy por hoy ya no es así claro si la persona quiere tiene el deseo y tiene el interés puede como volver a armar una pareja perfecto muy bien ahí está redondito como siempre los temas de Antonella Guiglio espectacular hoy hablamos de la vivencia de la sexualidad en la vejez un temazo un temazo así que creo que ha sido más que claranto bueno como siempre muchas gracias señorita por venir a vernos y bueno que tengas un lindo fin de semana que si elegiste salir a algún lugar bueno ella le teme al frío le teme a todo lo que tiene que ver con las bajas temperaturas así que abrigarse bien pasa montaña gorrito para mañana dicen que mejora un poco bueno vamos a ver qué pasa andate a Junín con tus amigas de las 12 a las 18 el día de la hamburguesa en Junín de todas las variedades van a ver vegetarianas van a ver vegetarianas van a ver para este dijimos vegetarianas menú vegetariano también para celíacos las mil y un variedades de hamburguesas este show de de motos clásicas el club del rastrojero este degustación de bodegas va a ver de todo artesanos buenísimo en la colonia en la plaza Manuel Belgrano de la colonia así que bueno mañana de 2 a 18 esos horarios se han fijado porque si sale el solcito son los más son los más lindos para que la gente vaya claro así que bueno ahí tenés una buena opción mañana te me vas y te me comes una hamburguesa el viernes próximo venís me contás qué hamburguesa elegiste Anto y qué nota le pones claro así le contamos a la gente de Junín a ver qué qué opinas de eso ahí está bueno Anto muchas gracias feliz fin de semana feliz fin de semana que la pases muy pero muy bonito gracias igualmente para todos muchas gracias Agus que tenés música